¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo mucho que ofrecerte, ¿ves? Un par de canciones pa' cantarte bien Y en mi cartera treinta primaveras de amor Mis poemas pa' todo el mes Escucho los latidos de tu corazón Son pasos que pica más y más a mí El mundo gira como un pasivo y la razón de tu vivir Y ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave y pongamos rumbo al mundo Y te hagas sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti Te llevaré donde la luz del sol nos mueva Donde los sueños aún están por construir Deseñaré a nadar entre un millón de estrellas Si te quedas junto a mí No importa que llueva, si estoy cerca de ti No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Cuídete que cómo te lo digo Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina bien dura, divina Te comería con pan y mantequilla Camila, un par de ensupitos de ron, me liberas Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera Y yo, subo escalón al escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, busca esta escala canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas, vienen pares, echarte un poquito apenas, que más quisiera Tan solo a ti te riego, John, sirena, eres aire fresco que vuela a la cometa Una bala sorpresa, siempre es a ti ruleta, una carpeta, con letras de poeta Siente verso y verso, pétalos de rosas secas Y yo, subo escalón al escalón, quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, pues cantas cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir Dino, 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 dino No déjate y déjate llevar, que lo que sienta caerá Una melodía con un toque de sal, y los problemas enterrados se caen Y es que yo sé que la vida es dura, yo sé que a veces las cosas no superan No sé qué es, pero hay que luchar hasta el final Y es que viven, 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 pero no van, van, van Y van buscando, viven, 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 pero no van Y no lo encontrarán, viven, 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 pero no van, 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 van Y van buscando, viven, 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 pero no van